Hola familia, yo soy el cazafantasma Bruce J Ella es mi esposa, la Miriam, Katherine Otero Y hoy estamos investigando nuestro hogar de nuevo Esto fue lo que pasó la vez pasada Tenemos una cámara en el cuarto De nosotros ¿Viste? Sí, como una sombra, ¿verdad? Sí, por ahí cruzó ¿Verdad que sí? Sí Yo lo vi Oye, si estás aquí, prende las luces que están acá, por favor Se prendieron Vivo, ignora Vivo, ignora Después de varias semanas sin haber investigado la casa Ya que no, sucedieron varias cosas Con los equipos Y sin número de, pues, cosas personales Esta vez volvimos Ya que la vez pasada sucedieron un montón de cosas Y ustedes fueron testigos de lo que sucedió Así que, por favor Si no te has suscrito a nuestro canal Suscríbete en estos momentos Dale like al video Y deja tu comentario ¿Tú alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? Compártela Que nosotros vamos a estar leyendo Y también vamos a estar comentando con ustedes Así que no esperemos más Y empecemos esto En estos momentos nos encontramos en la sala Y sí, pues, hay decoración de Navidad Ya es Navidad Y, pues, ya, bueno Ya es básicamente 2 2 De Enero Así que ya despedimos el año Ya Disfrutamos un poco las fiestas Esperando a que lleguen los reyes Y En esta cámara acá Van a poder ver Un poquito Un pedazo de la ventana Ya que El árbol gigantesco Estilo Rockefeller Center Está bloqueando parte de la De la ventana Ya está ¿Qué le pasó a la estrella? Y no sé Tenemos todo apagado Tenemos todo apagado Debido a que queremos estar en Oscuridad Solamente La luz del cuarto del nene Está prendida Y él está En el quinto sueño Básicamente en estos momentos Así que Vamos a estar usando en estos momentos El K2 meter Y ustedes saben lo que es el K2 meter Básicamente detecta Campos electromagnéticos Y esperamos que si Algo está cerca de nosotros Básicamente Estas luces se van a prender Si hay algún tipo de energía Con nosotros presentes Ya no sucedió la vez pasada Así que esperamos que suceda de nuevo También vamos a estar usando El Ghost Box Si esto causa miedo Causa terror Ay si Horrible Por el audio que Que verdad Lo que son las frecuencias Que va muy rápido Y pues Hace este tipo de ruido Lo que es White Noise Así que Esperemos que capturemos Algo bien interesante La vez pasada Muchas personas Dejaron comentarios Que escucharon Varias cosas Así que Esperemos que Suceda en estos momentos También quiero Invitarlos a todos ustedes A que se unan A nuestra página En Facebook Aventuras Sobre Natural Si hay alguien aquí Por favor Podría prender las luces Por favor Y que lo capture la cámara Ya porque está Claro Está complicadito Y si Si hay alguien aquí Por favor acércate Donde nosotros Déjanos saber que estás aquí Prendiendo estas luces Y si Yo creo que esa cámara No se ve nada No te veo ¿Me ves? Yo te veo un poco Por la luz De la pantalla De la cámara Yo no veo nada Porque el árbol Está cubriendo todo También Perfecto No deja que entre nada Eso es lo que queremos Bastante oscuridad Cruzó algo Si cruzó algo ¿Verdad? No, no Y tenés un orbe Dándote vueltas En la cabeza ¿Verdad? Si Si Guau ¿Qué es eso? No sé Yo no puedo ver nada Bueno No sé si era un Un insecto O Un orbe ¿Qué es eso? Y bueno En estos momentos Las personas que están viendo Si ustedes Vieron Eso Por favor Dejen sus comentarios Porque Sinceramente Yo no veo nada Estamos completamente En la oscuridad aquí Y Apenas pues veo la La cara de mi esposa ¿Qué tal si prendemos El ghost box? Uff Vi algo que se movió Detrás de ti Como que una luz Ay Dios No sé Esa cámara Tuvo que haberlo capturado Yo no veo Nada Absolutamente Nada Te digo La verdad Está todo Mi negro Y sí Sí, sí, sí Yo sé que yo vi algo Que se movió Al igual que vi algo Acá Al principio Que se movió Algo ahorita ¿Te acuerdas? Que estábamos Estábamos hablando Tú lo viste Yo también lo vi Bueno Vamos a cerrar El ghost box Este Ay Dios Yo te niego Que tengo un poquito De miedito Esta vez No sé por qué Pero Como que Tengo como que algo En serio Tienes un poquito De miedo Sí, sí No como las otras veces No, no estoy muy tranquila Como siempre ¿Y cuándo? ¿Cuándo no tienes miedo? ¿Sabes qué? Ganate la mierda Antes de que me vayas a la mierda Por favor Podrías alumbrarme Es que un poquito No ¿Sí? ¿Sí? Cu**o ¿Qué descaro de tu parte Hablarme así? Estoy hablando algo serio Y Fue niño 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 No No te voy a decir más No, no La próxima vez Y no ¿Tú sabes qué? Yo no te voy a mentir Desde que me senté aquí Siento como calofrío Mentira Ay, sí, claro Yo sé que lo haces Para que yo me moleste No va a suceder ¿Y por qué si vos me lo haces Yo no te lo puedo hacer? Porque Tú me amas Y pues Ah, que vos no me amas Muchísimo Ah Oh Disculpe No te calles la boca, ¿no? No Cheney Háblele a mi mano No puedo Porque no la puedo ver Así que No la veo Hay oscuridad ¿Ahí? No Hay Hay oscuridad ¿Y la ves? Sí Bueno ¿Lista? Yo sé que esto te causa Terror Sí, lo odio ¿Qué pasó? A ver, voy a ver el brazo otra vez Sí, mi brazo se mueve Se crea como una sombra No Con la luz azul No, 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 no Ay, pero me dio calor O sea, no, no Sí, cambió la temperatura de momento Me dio como un calor en la cara acá ¿Lista? Dios, asusté Si hay alguien aquí con nosotros ¿Podrías llegar a donde estamos aquí y hablarnos, por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Falleciste acá? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres La misma persona que trató de comunicarse con nosotros la vez pasada? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sé? ¿No es algo así parecido? ¿Acaso eres una mujer? ¿Sí? ¿Sí? No sé, sonó algo así parecido ¿Acaso eres una mujer? Está todo tranquilo un poco ahora Me entiendo ¿Todavía? Escuché Rodrigo, me parece hoy ¿Cómo? Rodrigo, puede ser Te juro que escuché Papu Bueno, pero así en Argentina se habla, ¿verdad? Cuando son Hombres amigos Papu Sí O Papu ¿Cómo que sé yo? Hola Papu Hola Papu Como que Eso es lo más calle que hay en Argentina Cuando tú vas y le dices Hola Papu ¿Qué pasó Papu? Hola Si estás aquí, por favor ¿Te podrías comunicar? Sí ¿Acaso fuiste asesinado aquí, en estos terrenos? ¿Siente el olor? Gracias No sé, es un olor Cuando estás en un cementerio Nunca había sentido ese olor, aquí te lo juro Se me pone la piel de gallina, de verdad No, no, no Un olor raro, es como de momento Te juro, me da la piel de gallina Mal Tiene el olor Toda te actively Toda Toda te Toda te Toda te Toda te Toda te ¡Suscríbete al canal!